Si tenemos que destacar los factores más importantes de hoy en el mercado, seguiremos hablando del Banco Central Europeo. Se lo contábamos esta mañana, el consenso de Bloomberg y de Reuters no esperan cambios en los tipos de refinanciación para mañana por parte del organismo. Por tanto, estos se mantendrán en el 0,25%. Y al otro lado del Atlántico, sin duda, lo más importante de hoy ha sido la publicación del dato de empleo de la consultora ADP correspondiente al mes de marzo que ha dado como resultado 191.000 nuevos empleos en el ámbito privado. Esto hace prever que el informe de empleo que se publicará el viernes al otro lado del Atlántico será sólido. Dicen los expertos de Moody's en MarketWatch que el mercado de trabajo está saliendo de su profundo sueño invernal. La creación de empleo es consistente con el ritmo antes del brutal invierno, señalan estos analistas. En cuanto a otras cosas destacadas de la jornada de hoy, tenemos que hablar de que el ECOFIN ha alcanzado un principio de acuerdo respecto a esa tasa Tobin, la tasa de las transacciones financieras. ¿Qué es lo que nos ha dicho el experto Javier Flores sobre esta tasa? Pues lo siguiente, si ahora ya se están pagando una serie de cánones, habría que sumar un impuesto más. Se podría pasar por ello si redundara en más seguridad para los inversores, pero va a ser un impuesto más que va a confiscar parte de mi ahorro y no nos va a devolver nada. Mucho me temo que va a ser la gran excusa para calzarnos un impuesto más que no sabemos muy bien a dónde va a ir a parar.